Yo soy un vato chingón Pero no por mi tamaño Es que yo no soy bocón Ni me la ando recargando En una rama más o menos Es donde me ando paseando En Cárdenas y Rayón El río y su alrededor Es donde yo la consigo Y la mando hasta en avión En Cristón siempre la espera Otro vato más perrón Dicen que le hago al negocio Por ahí se oye el comentario Si lo quieren descubrir Para luego publicarlo Y tres cincuenta y siete No vivirán pa' contarlo En Cárdenas y Rayón El río y su alrededor Es donde yo la consigo Y la mando hasta en avión En Cristón siempre la espera Otro vato más perrón A toditos mis amigos Les dedico este corrido Que anden en este negocio Y la pachanguean conmigo Allá nos vemos en Houston En el tequila querido En el tequila querido Dicen que le hago al negocio Por ahí se oye el comentario Si lo quieren descubrir Para luego publicarlo Y tres cincuenta y siete No vivirán pa' contarlo Y tres cincuenta y siete